Hola a todos amigos, qué gusto saludarles. Vamos a comenzar con el Plan Divino Manifiesto. Cómo nosotros vamos creando nuestro sentido de vida, nuestra fórmula para ir avanzando en este proyecto, en este estudio metafísico, es de lo que se trata el día de hoy. Y bueno, el objetivo es que nosotros tenemos una razón de vivir. Nosotros vinimos aquí a realizarlo lo mejor posible y cuando uno vive lo mejor posible, eso se llama el Plan Divino. Cuando una persona vive de un modo superior, feliz, alegre, decimos que eso es lo divino. Entonces, eso es un plan, digámoslo así, que tiene la voluntad divina, que es la voluntad de todo lo bueno, lo mejor, lo superior, lo alegre. Tú viniste acá a pasarla muy bien, a emprender cosas que te gusten, a disfrutar los proyectos, a trabajar en lo que quieres, a servirle a las personas que más deseas. Y todo eso tiene que irse trabajando o elaborando. Digámoslo así porque nacemos y vivimos con karmas personales, familiares, nacionales. Tenemos ciertos elementos que tenemos que saltar, tenemos que romper ciertos obstáculos de nuestra vida. Y eso llega el momento en que uno decide hacerlo. Cabe destacar que esto va en un proceso y solamente a través de romper con lo que estamos viviendo es que vamos a ir tallando algo superior. Digámoslo así, el proceso de elevación requiere que estemos un poco incómodos, requiere que saltemos por encima de lo que estemos viviendo. Aún si es muy bueno, uno puede elevarse por encima de eso todavía. Uno puede vivir de un modo mejor o superior. Y eso es justo de lo que se trata todo este asunto de estudio metafísico. Todo lo que vamos a ver el día de hoy está basado en un texto que se llama Reino de Bey, que es justamente las enseñanzas del maestro Serapis Bey. Y que está todo metido en que es como si fuera un manual para la ascensión. Y hoy vamos a ver justo que el plan divino para cada uno de nosotros es la ascensión. O sea, nosotros, nuestro plan divino es que nos elevemos por encima de las circunstancias, de las dificultades de nuestra propia vida. Si tienes una vida muy cómoda, es para que te eleves por encima también de todo eso que aparentemente está ocurriendo en tu vida. Es para vivir de un modo superior. No importa cómo estés viviendo, siempre hay un modo superior. Y siempre es hacia arriba. Y como dice el lema de las olimpiadas, ¿verdad? Más rápido, más fuerte, mejor. Cada vez de un modo superior. Esa es nuestra vida y nuestra elevación. La elevación de nuestra vida va de todo esto. El plan divino es la ascensión. Todo ser humano tiene que ascender. Y para ascender, pues, tiene que pasar por esas etapas. Y ahí nos tenemos que dar cuenta de que existe, por supuesto, leyes que están ocurriendo en nuestro día a día, consistentemente, como la ley de mentalismo. Todo lo que tú piensas y sientes, se te manifiesta. Lo que piensas y sientes, lo actúas y se manifiesta. Por supuesto, hay una gran carga inconsciente allí. Y es la razón de que ocurran cosas donde no estamos tan felices. Entonces, eso es justamente lo que diríamos que, pues, atenta contra nuestra felicidad, nuestro bien. Mucho de eso es completamente inconsciente. Número dos. Tenemos la causa y el efecto. Todo lo que nosotros hacemos se nos devuelve por donde menos lo esperamos. Entonces, nosotros somos responsables de lo que nos ocurre porque estamos nosotros tapando lo que puede estar sucediendo y que nos están tapando también es porque nosotros hemos tapado. Si le debes a alguien, te van a deber a ti. Y así es justamente que uno necesita transmutar, uno necesita liberar, uno necesita ponerse acorde de acuerdo a lo que está ocurriendo para saldar cualquier cuenta pendiente que uno tenga para que también uno pueda recibir sus cuentas pendientes. Entonces, eso es muy importante que lo sepamos. Vibración quiere decir que como andas, como te vistes, como te sientes con las personas que andas, ese es tu estado de vibración. Hay personas que dicen, vibra positivo, pero andan con pura gente metiche, chismosa, peleona. ¿Y qué pasa? Por más que esa sea un super ser humano, pues no tiene para dónde hacerse porque la vibración que le envuelve es una vibración discordante. Entonces, allí tendríamos que ver esos episodios y también tendríamos que darnos cuenta cómo esto sucede en nuestra vida. cómo este proceso interior se va manifestando por principio de correspondencia. Cuando nosotros pensamos, así como estamos por dentro, es afuera. Así como nosotros nos sentimos, así es, nos van a salir las cosas que hagamos. Usualmente una cabeza de empresa, así como ande el jefe de la empresa, el dueño de la empresa, así van a estar todos sus trabajadores, todos sus colaboradores. Entonces, se vuelve una cuestión, pues, como es adentro, es afuera. Principio de correspondencia. Principio de ritmo, todo sigue ciclos. Tenemos que darnos cuenta de los ciclos de nuestra vida para ir con ellos y no estar rebeldes, ¿verdad? Al respecto de eso, existe también el principio de dualidad, que nos da que todo tiene dos polos y el principio de generación, que todo lo que queramos hay que generarlo. No hay generación espontánea. Solamente hay generación. O sea, todo se genera. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver todo ese proceso que vamos viviendo y desarrollando. Todo esto nos lleva hacia un punto de autoconocimiento, de autoconciencia. Y cuando uno se da cuenta de eso, de que todo lo que a uno le está ocurriendo, uno no está de acuerdo con lo que está ocurriendo, es cuando uno se decide a vivir de un modo superior o cuando uno no está conforme, cuando uno ya... La realidad es que sí tiene que haber un cierto hartazgo y una rebeldía hacia eso. Pregunta Fernando acerca del trabajo. Y cuando hay mucha gente tóxica en el trabajo, sin lugar a dudas pasan estas cuestiones. Número uno, pues las cabezas, así como son las cabezas, así es el cuerpo. Así como es el jefe, así son los empleados. A menos que haya un empleado rebelde, por supuesto, pero hacia el lado positivo. O sea, que cambie con esa tónica y cambie la onda, en este caso, de lo que está sucediendo allí. Uno puede, y si es metafísico, tiene que romper con eso por medio de sus decretos, por medio de la meditación. Uno no va a ser, digámoslo así, no va a esperarse a que ya esté todo tóxico y contaminado en el trabajo. Uno, antes de llegar al trabajo, en tu casa, te pones a hacer tus decretos, haces tu meditación. De modo tal que te cargues, te magnetices, por ley de atracción, con todo lo bueno, con la prosperidad, con el arcángel Miguel, si quieres, con la llama violeta transmutadora. Y cuando llegues a tu trabajo, vas a andar cortando y liberando y transmutando y perdonando todo lo que ocurra allí, hasta que les agote su negatividad. Ese es un secreto. La negatividad se agota. O sea, el que es negativo no puede vivir toda la vida negativo porque se cansa de ser negativo. Pero el positivo, como es un estado divino o un estado original, natural del ser, ese no se agota. Entonces, si tú con tu positivismo trabajas y trabajas, por supuesto, consistentemente con ley de ritmo, un día sí, al otro también, al otro que sigue también, duro y dale con eso, eso va a terminar por agotar la negatividad que tenían allí todos esos tóxicos por ahí, ¿verdad? Y entonces, ahí está el punto, ¿verdad? No ceder, no bajarse, enviarles y pensar a esas personas envueltas en una cortina violeta. Y si sabes que están haciendo algo discordante, puedes decir, amado Arcángel Miguel, corta y libera con esa situación. Y así te pones, por supuesto. Es un trabajo consistente, pero uno se pone a trabajarlo interiormente. Y si se da uno cuenta que uno ha sido parte de esa discordia, que uno generó esas causas y esos efectos, uno dice, me perdono por el mal uso de mi energía. Yo soy la llama violeta transmutadora y la ley del perdón, perdonando este acontecimiento de mi vida. Y ahora, yo sano esa situación. Gracias, Padre, que me das todos los recursos, toda la fórmula para sanar, para ayudar, para prosperar a todos esos seres, para prosperar en esta situación. Gracias, Padre, que así es y queda sellado, ¿verdad? Te pones con eso, pues. Cada uno de nosotros tiene ese trabajo. Pregunta Marta si hay un decreto del Elohim Arturus para liberar. La realidad es que el Elohim Arturus es el Elohim del ritmo. Entonces, es también la invocación justo a que todo lo que está sucediendo va a pasar en algún momento. Nadie puede contra la ley del ritmo. Nadie puede contra el tiempo. El tiempo es el máximo vencedor. Por eso hay que hacerse aliado del tiempo. Hay que hacerse socio del ritmo, ¿verdad? Si hay un grupo musical, si les gusta la música guapachosa, sigan a los socios del ritmo. Y si no les gusta la música guapachosa, sigan a los Beatles, ¿verdad? Que los Beatles, justamente, beat quiere decir ritmo y les quiere decir sin. Entonces, los Beatles serían los sin ritmo. Entonces, pues ahí tienes, ¿verdad? En lugar de un decreto, mejor te doy unas recomendaciones musicales, Marta, para que disfrutes tu vida. Vamos a ver, justo para que el plan divino se manifieste, se ocupa, número uno, encontrar suficientemente desagradable lo que sucede en la vida. Uno tiene que estar rebelde con lo que está sucediendo. Si tú sabes, dice el Meloji Mércules, ¿por qué aceptas medio pan cuando puedes tener uno completo? Y entonces, por más lindas que estén nuestras vidas, uno tiene que estar inconforme con la vida que uno tiene. Porque debe de saber que está viviendo con medio pan. Y muchas veces ni es medio. Es como que un quinto, un octavo del pan que te corresponde. Pero nos ponemos muy frondosos, muy jacarandosos, muy livianos, y decimos, oh, así lo quiso Dios para mí. Lo demás no era para mí, no lo quiso Dios para mí. Y espérate, Dios vive dentro de ti, y tú estás conformándote cuando Dios no se conforma con poquito bien. No se conforma con unas cosas a medias. Dios quiere lo mejor para ti. Esa es la voluntad divina. Pero uno tiene que rebelarse y decir, no acepto lo que me está ocurriendo. Yo soy la seducción divina. Yo soy la superación. Yo soy el rayo blanco que me eleva por encima de esta situación que estoy viviendo. y ponerse con eso duro y dale. Es un asunto de ser bastante férreo con eso. Usualmente la gente es muy bonachona y solamente pelea con sus seres queridos, ¿verdad? Porque son los únicos que, pues ni modo, ¿verdad? No pueden, no pueden des, des, este, dejarte de que dejes de ser su mamá o su hermano y demás. Este, los, entonces, por eso te peleas con, con los cercanos, ¿verdad? Porque, pues, te tienen que aguantar. Pero con los demás, uno es una sedita, a todo dice que sí. Y cuando uno tiene que decir, no lo acepto, cuando uno vea también que otras personas viven discordantemente, uno debe decir, no lo acepto, le quito poder, lo conjuro a desaparecer. Para ellos y para mí, gracias Padre. Dios les bendice su Cristo interior para que se despierten, para que se eleven por encima de esa situación. Y te pones así, rebelde con causa, pues, hasta que uno tiene que ver todo completamente inconforme, porque uno debe de saber que lo que estamos viviendo bonito no es ni el 10% de lo bonito que se va a poner. Entonces, uno tiene que ponerse con eso y no aceptar a ningún discordante. Mandarlos al planeta violeta es lo de hoy. Cuando alguien sea una persona muy, muy terriblemente discordante, tú le tienes que decir, te mando al planeta violeta, ¿verdad? Y ahí quédate hasta que te transmutes. Pues, el segundo paso para que el plan divino se manifieste es detener la distorsión de la sustancia divina. ¿Cuál es la sustancia divina? Pues, la energía donde vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Entonces, uno debe de dejar de ser negativo, de pensar cosas negativas, el no se puede, el así nacimos, así crecimos, no hay de otra. Uno tiene que romper con eso y decir, no lo acepto, lo conjuro a desaparecer. Yo soy el bien. Cuando uno se sienta desconsolado, desilusionado, uno tiene que cambiar el chip y ponerse a decretar en bien, en paz, en amor y justamente cambiar justamente cualquier discordia que uno traiga por concordia divina, por el agradecimiento, por la bendición hacia lo superior. Eso es de lo que se trata hoy por hoy todo este asunto. El tercer paso para que el plan divino se manifieste es disolver voluntariamente la discordia creada. Disolver es darse cuenta de lo que uno ha generado y ponerse a transmutarlo con la llama violeta. Puedes decir, yo soy invocando la llama violeta disolviendo y consumiendo esa situación. Y además de eso, vas a resarcir cualquier daño que te hayas dado cuenta que generaste. si a raíz de lo que hiciste se generó algún mal, pues vas a buscar que se haga el bien. Vas a buscar hacer una obra en positivo hacia ello. Un estudiante de metafísica les he contado que un día se dio cuenta que este, que se fue sin pagarle al doctor que le hizo su parto. o sea, su hija nació y por por angas o mangas se 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 fue del hospital y no se dio cuenta en ese momento que se había ido sin pagar. Y entonces pasaron años hasta que se que estudió metafísica y dijo, oh, yo me acuerdo que me fui sin pagar de ese parto, ¿verdad? Y entonces ¿qué sucedió? Bueno, se enteró que un compañero, una compañera estaba embarazada y iba a tener un parto y entonces decidió donarle un dinero pues para pagar el parto. Y eso, digámoslo así, por supuesto, pues porque no sabía cómo encontrar al doctor, imagínense, habían pasado como 60 años, una cosa así. Y entonces por medio de esa acción pudo liberarse en efecto de ese karma que podía haber estado allí, ¿verdad? Ese karma de omisión. Por supuesto, la llama violeta cuando tú decretas lo que haces es que originas que venga a ti el reconocimiento o la conciencia de lo que no te habías dado cuenta. Y allí es donde tú puedes transmutar. Cuando uno está muy cómodo, cuando uno dice, oh, todo es perfecto, todo está bien así, no le das chance a tu conciencia que te diga y te indique por dónde puedes transmutar y hacer tu vida mejor. Por eso decía Jesús, los ricos no entran al reino de los cielos, se refería a los que creen que ya todo está bien, que todo está perfecto, que todo, así como viven, está todo bien y normal, pues. Entonces, allí es donde viene esta transmutación a tomar en cuenta, ¿verdad? Y entonces hay que disolverlo y resarcir ese daño o ese error que uno cometió. El cuarto punto para que el plan divino se manifieste es invocar a la presencia yo soy, que ya les voy a dar el decreto para trabajar con esto. Y el quinto paso para que el plan divino se manifieste es utilizar todos tus talentos y energía de acuerdo con la voluntad divina. no sea ponerte a trabajar de acuerdo a lo superior, a lo mejor, sobre todo en los detalles, en las cosas bonitas, constructivas que puedes hacer, a las que puedes dedicarte, ponerte con eso. Por supuesto, entre más servicio des, más te elevas. El servicio transmuta el karma que puedas tener. Entre más ayudas, más karma se te transmuta y mejor te va. entonces vean todas las oportunidades de servicio que tienen. Un estudiante del grupo de metafísica me contaba una tradición familiar que le fue revelada a su hermana. Su hermana no es metafísica, pero tuvo como un sueño con la Virgen del Carmen y la Virgen del Carmen le dijo a la hermana de este estudiante, tienes que ir al pueblo donde nació a tu abuela a hacer un festejo de la Virgen del Carmen. No tienes que ir a hacer un festejo, pero le vas a ofrecer comida gratuita a todos los asistentes. Les vas a ofrecer este, baile, feria, cohetes, todo ese día del día de la Virgen del Carmen dedicado a servir a ese pueblo. Vas a ofrecerles todo gratuitamente. Entonces, ella conjuntó a sus hermanas que son un chorro también, no me acuerdo cuántas, ¿verdad? Pero un chorrísimo y entonces año con año se ponen a, se cambian la cachucha y cada una de ellas se va a liderar a hacer ese festejo de la Virgen del Carmen en beneficio de ese pueblo. Bueno, entonces, cuando me contó eso dije, eso es un buen servicio, ¿verdad? Es una forma de quemar karma y ustedes saben que la Virgen del Carmen quiere decir karma. Entonces, ella se le reveló esa forma para quemar algo de karma, ¿verdad? Entonces, todo el servicio que puedan prestar ayuda a quemar el karma también. Entonces, todos los talentos, habilidades, utilizado constructivamente y sobre todo si es en servicio, eso tiene una gran elevación para tu vida. Muy bien, entonces, la invocación a la presencia yo soy es muy sencilla. Siempre vamos a decir en el nombre de mi amada presencia yo soy, invoco el cumplimiento de mi plan divino de perfección manifestándose ahora. Gracias, Padre. y ahí es donde uno tiene que estar listo con todo esto. Aquí está el decreto para que ustedes lo sepan. Amada presencia maestra, yo soy invocando para que se manifieste el plan divino en mí. Yo tengo la paciencia, la humildad y el desprendimiento de corazón para realizarlo así de acuerdo con la voluntad de Dios. Va de nuevo. Amada presencia maestra, yo soy invocando para que manifiestes el plan divino en mí y yo tengo la paciencia, la humildad y el desprendimiento de corazón para realizarlo así de acuerdo con la voluntad de Dios. Gracias, Padre, que esto así es. Y bueno, vamos a invocar también a la hermandad de Luxor para que nos ayude en este propósito de elevación y ascensión y podemos decir amada presencia de Dios, yo soy en mí. En tu nombre invoco al amado maestro Serapis Bey y a todos los seres que deseen asistirme para elevar la frecuencia vibratoria de mis cuerpos hacia una vibración estable y sostenida hasta exteriorizar la más alta expresión de vida en mí y en mi mundo. Gracias, Padre, que esto así es. Y bueno, eso es lo que hemos preparado para conversar el día de hoy de manera que ustedes puedan tener presente estos datos en días del cumplimiento del plan divino. Yo les agradezco mucho su atención y nos vemos muy pronto con el favor de Dios con más enseñanzas de estudio metafísico. Que la pasen muy bonito. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Gracias, Padre. Gracias, Román. Pásenla muy bien. Los bendecen igualmente. gracias. Gracias, Román. Buenas noches. Adiós. Gracias. 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 Gracias.